señores llegamos aquí a san pedro entonces no podemos dejar de visitar un lugar emblemático aquí en san pedro se llama amable si vamos a comer pasteles en hojas y se variarle el plato a los muchachos del menú están llegando los muchachos y hay problemas porque yo no como parte de la hoja pero vamos a ver que hay más es un negrito el maigrito aquí le quita la hoja le vamos a quitar la hoja el plato de yuca gracias que estamos señores dentro ya mucha gente comiendo pasteles en hojas y desde que usted entra siente un olor a pasteles en hojas para comer pasteles es una pregunta a despierto mire se cae de la marca que tenemos aquí cuéntame yo que plato no se lleno de red solo tenemos pasteles en hojas de yuca y de plata y harina de maíz con res harina de maíz también pero se escucha bien eso vamos a probarle todo lo que tu quieres yo comí cosas normales de plata ve anotando ahí apúntalo llegó el hombre con todo así que en este momento vamos a ver los pasteles famosos de amable ser tan amable y ponerlo ahí eso es señores en menos de tres minutos cinco minutos ya eso estaba vamos a ver entonces ese es de yuca le vamos a ver aquí aquí tenemos un pastel en hojas de yuca y carne de res tiene un peso como de media libro plátano y pollo pasteles plátano res y yo pediendo de harina y res perfecto vamos a ver harina y res vamos a probar y a degustar los famosos pasteles de san pedro de macorri estamos en amable pasteles provecho provecho jugos naturales piña chinola la chinola lo tumba y la piña supuestamente la saca dulce la saca dulce es lo que dice es lo que dice es lo que dice miren todavía están comiendo me gusta a todos, pero miren esto ¿Qué pasó? No sé. ¿Te gustó? Estaba bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Te comes otro? Oh. Tráemele otro, despídese. Eso mismo. Señores. ¡Cancé! ¡Chiría! ¡Dame la cuenta, mi hermanito! ¡Ready, señores! Llegó ya la poderosa. Llegó la poderosa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eh? Miren. Recuerden que estamos en Amable Pasteles en Hoja. General Cabral, número 26. Ahí están los contactos. Vendedor Joel. ¡Eh, mi tocayo! Ahí tenemos lo que solicitamos. Aquí tenemos el total de la cuenta. Para que ustedes vean. Esta es la cuenta de lo que consumimos aquí en Amable Pasteles. Creo que vale la pena. De verdad que sí. Los pasteles, los amantes. Los pasteles en hoja con una gran variedad de pasteles en hoja. Un jugo natural muy bueno. Así que nosotros les recomendamos venir a disfrutar de los amables pasteles en hoja. Así que le damos un 10 de 10. Un 10. Un 10. Este dijo que no comía pasteles y se ajustó lo de yuca. Lo de yuca. Ah. Y eso es raro. Un morenito dice que no come plata. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasa que una cosa es el color por fuera, la otra que tú tengas por dentro. Él no come plata, pero come frito. Él es lo que es un mañoso. No come frito. Él no come plata y no come frito. Pero come frito y palma es frito. Y palma es un mañoso. Oye. Se comió dos de plata. Ready. Amable. Señores, no se asusten porque te vea la cuenta así. Le desgloso. Si usted se da cuenta, ahí dice tres pasteles grandes de plátano res. O sea, el precio es de 144.7. Más el ITV, 25 pesos. Sube un pastel en hoja, cuesta alrededor de 170 pesos. Ese es el precio. Lo que pasa es que el coro de nosotros es grande. Hay restaurante que no aguantan coro. Este sí aguanta coro. Este aguanta coro. Control II. No aguanta. No aguanta. Gracias.